¿Llamadas y mensajes todos los días? Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia. Todo irá bien. ¿Verdad o atrevimiento? Ah, verdad. ¿Eres virgen? Escojo atrevimiento. Te reto a que te enrolles con Hardin. Paso de jugar a esto. ¡Oh! Esta chica me gusta. Una pregunta muy seria. ¿Quién es Hardin Scott? Creo que es mejor que mantengamos las distancias. Bienvenida a mi rincón favorito. Pensaba que querías que fuéramos solo amigos. No creo que podamos ser solo amigos. No puedo dejar de pensar en ti. Eres una persona increíble. Nada podría cambiar lo que siento por ti. Ten cuidado. ¿Qué ha pasado? Tiene que ver con Hardin. Está pasando algo. Pero no es lo que piensas. Te estás equivocando mucho. Te romperá el corazón. ¿Qué estabas soñando? Me a llevar. ¡Gracias! ¡Suscríbete!